En la primera conferencia que di hace unos días, adoramos a la materia, cuando adoramos el cuerpo de Cristo. Porque es materia, ya lo creo que sí. Y es materia que se ha formado por evolución de estrellas. Es materia que ha sido parte de la evolución del universo durante miles de millones de años. Y esta materia ya está rescatada para siempre de la destrucción. Es la materia gloriosa que ya no sufre el desgaste ni los cambios que son propios del mundo físico natural. Todo aquello que es el hombre, por lo tanto, está llamado a ser glorificado. Está llamado a ser transformado en un nuevo modo de vida que se puede simplemente describir como diciendo que es el modo de vida propio de Dios. Podemos existir en una eternidad donde ya no hay envejecimiento, ni desgaste, ni cambio que nos deshaga de alguna manera lo que somos. La muerte ya no tiene tampoco lugar, porque la muerte es precisamente el resultado de un desgaste, de un desajuste de nuestros órganos materiales. No va a haber ya desgaste ni cambio en el cuerpo resucitado. Y para terminar, les diré algo que me pareció muy bonito. Hace unos años leía un periódico en Estados Unidos donde había pues viñetas cada día de diversos autores. Y en una de esas viñetas estaba una niña, jovencita, tal vez cinco o seis años, diciendo sus oraciones antes de acostarse con el papá al lado. Y la niña le dice, papá, ¿en el cielo se le puede dar un abrazo a Dios? Pues bien, podemos decir que sí, tendremos cuerpo, tendremos la posibilidad de dar un abrazo a Cristo. Sí, porque el cuerpo es redimido por Cristo, lo mismo que lo es el Espíritu. Se salva la materia de esa futilidad, que si uno mira solamente a los datos de la física, es el futuro del universo. Porque la física me dice, sin lugar a duda, que la evolución del universo lleva a destruir todas las estructuras materiales. Todas. Primero, a que se apaguen todas las estrellas. Luego, que esos cuerpos oscuros y fríos terminen deshaciéndose hasta que el estado final que la física puede predecir es un vacío oscuro y frío, donde en el volumen en que ahora hay tal vez cien mil millones de estrellas, habrá entonces solamente un electrón. Y entonces uno puede decir, ¿para qué fue todo? Parece que el universo sería en vano. Si esto es todo lo que queda al final, ¿para qué el universo? Pero la respuesta positiva, hermosa, nos la da precisamente el dogma de la resurrección. La materia del universo se rescata de la futilidad, se rescata de la destrucción en el cuerpo glorificado. El cuerpo ya de Cristo y el cuerpo de María viven en esa vida eterna, y nosotros estamos llamados también a ella. ¿Cómo va a ser esa vida? Termino con la frase de San Pablo. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene guardado para los suyos. Y me parece que eso nos debe abrir un panorama de esperanza mucho más hermoso que todo lo que nos puedan decir simplemente los datos físicos. Muchas gracias.